Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Y regresamos con Mayra, ya es viernes, el cielo se está nubrando, parece que va a llover, y eso es bueno, pues porque esa capa de polvo quizás se desvanezca. Así es, Hernán, bueno, nos sorprendió esa llovizna a lo largo y ancho de nuestro valle, según los expertos, esto no fue lo suficiente para aplacar esta, pues ahora sí, qué capa de tierra, de arena, de polvo que se ha estado registrando a lo largo y ancho de nuestro valle durante toda la semana, trayendo pues una muy mala calidad del aire aquí a nuestro valle, preocupación ambiental, se mantendrá vigente por lo menos hasta el día de mañana, sábado, el pronóstico será de 96, 98 grados, y este equinoccio de otoño llega precisamente para el día sábado, este 23 de septiembre, para ser exactos, a las 6.49, y con esto dará inicio la tercera estación de el año. Así es que ya podremos tomar ese cafecito, ese chocolatito, aunque a mí, aunque no sea otoño, yo de todos modos lo sigo tomando, y aquí podemos ver los siete días, Hernán, esos tres dígitos regresarán, pero solo para el día miércoles, así es que nada de que preocuparnos. Para el próximo año sí, las flores amarillas. Por favor. Gracias. 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 Gracias.